Hola, hola muchachos, bienvenidos, bienvenidos a este nuevo directo de Trunks Super Saiyajin El Trunks de ayer no me salió para nada bien, no me gustó como me quedó, así que ese hay que dibujarlo otra vez Ese Trunks base, ya pero tenemos que seguir, así nos haya quedado mal, tenemos que seguir con esta saga Ahorita vamos con el Trunks Super Saiyajin, ese que lo vimos por primera vez contra Freezer Si, el Papu Misterioso, vamos a hacer este a Trunks Super Saiyajin, ok, gracias por estar aquí, gracias muchachos por estar aquí A Jan Medina, gracias por estar aquí, a Chems, gracias por estar aquí, ok Luego, bueno, ustedes ya saben que primero comenzamos con un círculo, un círculo y luego hacemos una cruz en la mitad Ya, las únicas herramientas, ya, por cierto si están aquí en Youtube, quiero decirles que en la descripción del video Va a estar el link de la imagen que voy a estar tomando de referencia, o sea, para que ustedes hagan el dibujo conmigo Y viendo la imagen también, ya, para que se les haga muchísimo más fácil de por qué hago tal cosa, etc, etc, etc Ya, listo, primero vamos a hacer Este, primero vamos a hacer nuestra diagonal, nuestra mandíbula, nuestra cara, si nuestra cara Vamos a hacerla diagonal y ahí, ya este procedimiento ustedes ya lo saben pero igual es necesario Con una regla medimos, si medimos Con una regla medimos y nos ponemos en el otro lado para hacer nuestra otra diagonal Si, vamos a ponernos en el otro lado para hacer nuestra otra diagonal, ahí está Ahí Ya, ahí está Por cierto, si ven estas cosas, estos rayones de aquí, es del tronx antepasado del base Pero no, no estoy calcando, simplemente como apoyo muy fuerte, el esfero se ha quedado ahí, recién me estoy dando cuenta Pero igual no nos sirve porque este, parece que está, este tronx está para el lado derecho, ya Entonces no nos sirve como base Luego de eso vamos a hacer, igual no salió mal, así que no nos sirve para nada Luego vamos a hacer nuestra mandíbula, así nuestra mandíbula que es muy ancha, ahí Y subimos, así Y subimos, así Ya, ahí está Ahí está Ya, ahí está nuestra mandíbula Ya, nada más muchachos, nada más Si, luego de eso vamos a hacer nuestras patillas Van a ser por aquí y una patilla por acá, ok Esta patilla por aquí y una patilla por acá Luego de eso vamos a hacer nuestras líneas rectas Nuestras líneas rectas hacia arriba, que esto, para qué sirven, para qué no Para qué hacemos estas líneas rectas hacia arriba Para tener una referencia y poder dibujar nuestros dibujos mucho mejores, o sea más simétricos, ok Luego de eso vamos a buscar la mitad de esta De esta diagonal Vamos a buscar la mitad más o menos por aquí Y vamos a tirar Este, para buscar la mitad, ¿no? Vamos a buscar la mitad Ahí está la mitad Y hacemos el mismo gancho aquí, el mismo gancho acá Vamos a hacer una línea recta para poner la base de nuestros ojos Ahí está, sí, ahí está Ya, luego de eso que vamos a hacer, vamos a hacer nuestras cejas Nuestras cejas, ¿de dónde van a venir? Van a venir de acá, de nuestras patillas Ok, van a venir de acá, ahí, desde aquí Así, sí Bueno, un poquito más afuera, por aquí Sí, ahí, ya Y vamos a hacerlas hacia abajo Hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo Ahí, ya Ahí está Luego hacemos nuestra otra ceja Bueno, el ancho Y en los internos finos Ahí está, ¿ok? Sí, ahí está Luego hacemos Dice, causa misterioso, te ha enviado una rosa Gracias, causa misterioso Luego de eso vamos a hacer nuestra otra ceja Sí, lo mismo, pero del lado derecho Sí, del lado derecho Vamos a ubicarnos por aquí Vamos a ubicarnos por aquí Y ahí está nuestra otra ceja Ahí está Nuestra otra ceja ¿Sí ven? Fácil Ya, ahí está nuestra primera y segunda ceja ¿Sí? Luego de eso que vamos a hacer Vamos a hacer nuestros ojos Sí, vamos a hacer nuestros ojos Vamos a hacer la diagonal Más o menos Tomando esta diagonal De perspectiva Vamos a hacerla por acá A nuestros ojos Ahí Y vamos a hacerlo Al estilo yamamuro Ahí está O sea, yamamuro significa que estos van curvos acá abajo ¿Ok? Ahí está, nada más Sí Este Luego de eso Vamos a hacer Nuestro otro ojo Así, lo mismo curvo hacia arriba Ahí Ya Y luego hacemos lo mismo Así Ya, lo mismo Ahí Sí, lo mismo Lo mismo Ahí Sí Ahí están nuestros ojos Sí Luego de eso vamos a hacer nuestras mejillas Las mejillas van a ser más o menos del ancho de nuestra ceja Sí Nuestra ceja Y bueno, teniendo en cuenta la base que hicimos en antes Ahí está Ya Luego de eso la nariz Contamos dos puntos Bueno, hacemos nuestro entrecejo Así Y luego la nariz va a ser dos puntos hacia abajo Uno, dos Y por aquí va a comenzar nuestra nariz Ya vamos a hacer una nariz muy simple Como Como un triángulo hacia abajo Pero con detalles hacia un lado Sí Ahí está nuestra nariz Si ustedes están viendo la imagen de referencia Se van Se van a dar cuenta de que les estoy hablando Sí Y luego hacemos nuestra boca Así vamos a hacer nuestra boca Muy serio Y ahí está Ahí Ya Ahí está Hacemos detalles de la boca Por aquí Y luego ya hacemos los ojos mirando hacia el frente Ahí ¿Ok? Ahí está Sí Luego de eso Mira muchachos Aquí siento que la nariz se me fue muy abajo Yo siento que es más arriba Así que vamos a corregirle eso ahoritita Sí Ahoritita La nariz no es tan abajo Bueno voy a hacer una línea Aquí De base Vamos a hacer la nariz Sí La nariz No es tan abajo Y no es tan grande Ya Ahí en el En el En la imagen de referencia Se van a dar cuenta Ok Ahí está Ya Y por último por aquí va a salir nuestra boca Ahí Ya Ahí quedó mucho mejor creo yo Así pues Queda mucho mejor Sí Este va a ser el último dibujo de la noche Así que Ya Bueno necesito descansar yo también igual ¿No? Listo Luego vamos a hacer nuestras proporciones Que ustedes ya saben cómo son De la De la ceja Hasta la mejilla De la mejilla Hasta la ceja más o menos También es un Algo intuitivo Ya que unas veces los personajes van a estar Sonriendo Y las cejas van a estar muchísimo más arriba Entonces después nos saldría una orejísima Entonces también esto es Intuitivo Sí Intuitivo Ya Luego eso que vamos a hacer Vamos a hacer nuestra Así Subimos Ahí Y ya está por aquí nomás Ya Ahí Ahí está nuestra frente Luego hacemos nuestra frente Para tener una base Y dibujar los mechones Así como en el Que hicimos en el base El trunks base Ahí está Ya Ahí está Sí Ahí está Lo que vamos a hacer Vamos a hacer nuestro cuello Vamos a hacer nuestro cuello Que parte por aquí Más abajo de nuestras orejas Más abajo de nuestras orejas Así Ya Y detalles del cuello Que van así Detalles del cuello Que van así Ahí Ya Ahí Luego hacemos nuestra chaqueta Que va por aquí Sí Nuestra chaqueta Que va por aquí Nuestra chaqueta Que va por aquí Ahí está Ya Luego de eso ya vamos a comenzar A hacer los mechones Los mechones Característicos de este trunks Vamos a hacer primero El mechón de aquí Sí Que parte desde la mitad Hasta la ceja Izquierda Que es un mechón Súper fino Ahí está ¿Sí ven? Ahí está Luego comenzamos con nuestro otro mechón Que este sí es mucho más grande Vamos a hacerlo por acá Que llega hasta nuestra ceja derecha Y subimos Así Subimos 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 Y este es un mechón un poquito Un poquito más grande Luego hacemos otro mechón Por aquí Así Y ahí está nuestro mechón Ya Ahí está nuestro mechón Siento que Siento que nuestra frente Está muy grande Siento que hay que bajarlo un poco más Entonces vamos a bajar los mechones Vamos a bajar los mechones por acá ¿Sí ven? Con lápiz Como estamos haciendo con lápiz Se puede corregir Así que No hay problema En eso Si no hay problema en eso Por aquí va a llegar nuestra frente Ahí está Ya Ok Luego de eso vamos a hacer ya nuestro cabello Nuestro cabello Ya Hay que hacer nuestro cabello Por acá arriba El cabello va a ser Más o menos de la misma distancia De nuestra cara De este cara Acá arriba ¿Sí? Ahí está Vamos a ponerle un límite A nuestro cabello por aquí ¿Ya? Y vamos a hacer Nuestro cabello E De aquí ¿Sí? De aquí Por aquí comenzamos nuestro primer mechón Ahí Ya Ya se fue la señal Ahí Ahí está Ahí está nuestro primer mechón Luego hacemos nuestro segundo mechón por acá Así Ya Ahí está Luego hacemos aquí como lo que tiene rapado Trunks Y luego hacemos nuestro mechón así Ahí Ahí Ya Luego hacemos nuestro mechón más arriba Nuestro mechón más arriba Así Y por acá nuestro rapado Nuestro mechón por acá arriba Por acá arriba Y por acá arriba Sí Por acá arriba Por acá arriba Por acá arriba Y por acá arriba Ahí está nuestro Trunks Super Super Seiya Ya Este Muchachos Siento que igual La frente está Pero muy Muy grande No sé por qué Siento eso Pero siento que la frente está muy grande O creo que la ceja está muy Muy hacia abajo No sé Siento que algo está mal todavía en el dibujo Ya siento que algo está mal todavía en el dibujo Sí Ahí está Ya Ahí ya está nuestro Trunks Super Saiyajin Sí Nuestro Trunks Super Saiyajin Vamos a darle un poquito más el mechón Un poquito más las La frente Un poquito más la frente Y hacerlo hasta por ahí nomás Ya Ahí está Ok Listo Ahora sí vamos a repintar A ver si podemos mejorar el dibujo Porque sinceramente no me está gustando como No me gustó como quedó Pero vamos a repintarlo A ver si puedo corregir algunas cositas Ya Bueno bajamos Primero nuestra mandíbula Que creo que esta sí está bien Bueno vamos a A reducirla un poquito más Por acá vamos a hacerlo un poquito más arriba Ahí Ya Y luego subimos Así Ya Luego subimos nuestra mandíbula Y ahí está Y ahí está La mandíbula Aquí le corregimos un poquito Y subimos un poco más la mandíbula Recuerden que esos son Son detalles que ustedes mismos Tienen que ir viendo En este caso yo le estoy dando Este Las técnicas Para que el dibujo nos quede un poquito simétrico Entonces Usted también tiene que ponerle su esencia Siempre le he dicho Les he dicho eso Que tienen que ponerle su esencia Ya Luego eso vamos a hacer Nuestras Bueno Nuestro cabello primero Si vamos a hacer nuestro cabello Nos vamos a arriesgar ahorita Vamos a hacer nuestra frente Un poquito más Más Pequeña Si Más pequeña Para que no se vea tan frentón Bueno yo siento que se ve muy frentón Y ahí está Vamos a hacerle Nuestro mechón Aquí finito Y ahí está Que llega hasta nuestra ceja Y por último Nuestro mechón de acá Que llega hasta aquí nomás Si Hasta aquí nomás Ahí Ya Ahí está Si Ahí está Luego de eso vamos a hacer Nuestras cejas Aquí también voy a corregirle Algunas cosas Porque siento que no me gusta Mucho Como está quedando Y vamos a subirle un poquito más las cejas Si Vamos a subirle un poquito más las cejas Así Un poquito más las cejas Vamos a subirle el entrecejo Vamos a subirle el entrecejo Y vamos a ver que tal nos queda Con esta corrección Y me estoy arriesgando Porque ya estoy haciendo con el esfero Si me estoy arriesgando Porque ya estoy haciendo con el esfero Ahí Ya Ahí está Luego los ojos por supuesto Hay que subirlos un poquito más Un poquito más Y ahí Ya Los ojos hay que subirlos un poquito más Bueno un poquito No bastante Hay que subirlos más Y ahí está Ya Luego hacemos nuestras mejillas Nuestras mejillas Así Y nuestras mejillas las dejamos Por ahí intactas casi Ya Luego de eso vamos a hacer nuestra nariz Aquí no le cambiamos casi nada Creo que está bien Ahí la nariz Ya Y por ahí Por último vamos a hacerle La boca Ahí que está muy brava Ahí Ya Luego hacemos los ojos Les corregimos Vamos a hacer un poco más arriba Ya porque los ojos subieron Las pupilas entonces también tienen que subir Ahí Ya Y vamos a hacerle Bueno el detalle de las cejas Gracias Quien vio ese pocotón de rosas Gracias Chamoy Chamoy Gracias por enviar apoyo con esas rosas Ya luego hacemos Orejas Así Orejas Así Vamos a hacer orejas Así Orejas Y ahí está Ya Vamos a hacer Por cierto nuestro cuello Nuestro cuello Chaqueta 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 Vamos un poquito Y hacemos el pecho por aquí Si ves Esto no lo teníamos Pero ya Ahí para que sea mucho mejor Ya Luego de eso ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer Bueno ya el cabello Nuestro cabello Vamos a hacer nuestro cabello Vamos a hacerlo un poco más Más Ancho Si Vamos a hacerlo un poco más ancho Para que no se vea tan Hacia arriba Sino que un poco más ancho Ahí Ya Ahí está Ahí está Ahí está Vamos a hacerlo un poco más ancho por acá Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Y ahí está Con texto Ahí está Sí Ahora sí vamos a borrar A ver qué tal nos quedó Los ojos Sí Vamos a ver qué tal nos quedaron los ojos A ver Si nos salió bien O nos salió mal Bueno creo que mejor Ay me faltó Las patillas Muchachos Las patillas Me faltó repintar las patillas Así Por acá también Ahí Sí Ahí Y ahí ya está Sí Creo que nos quedó súper bien Creo que la corrección estuvo bien No como en el anterior dibujo Que nos quedó Feo el ojo En el trunks base Igual lo voy a subir Para que tengan igual Las pautas De qué De cuál seguir Igual ustedes lo pueden corregir Tienen muchísimo más tiempo Lo pueden corregir Y nada Saludos Saludos desde México Nos dicen Dibujazos Gracias por estar Aquí siempre activo Bueno Y ahí está muchachos Nuestro Nuestro Trunks Super Saiyan Ya Ahí está Sí Ahí está Espero les haya gustado muchachos Creo que mejoramos el dibujo Si lo mejoramos Gracias por estar aquí Nos vemos en un próximo video Recuerden suscribirse a mi canal de YouTube En el link De la En el link En la descripción de este video Está La imagen de referencia que utilice Para que ustedes también Se guían mucho mejor Ya Chau chau Gracias por estar aquí muchachos Gracias por las Por las rosas A Causa Pecausa Gracias por las rosas Gracias Chau chau Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video